Esta que ves, la que está, estoy sitiada, Montevideo está sitiada. Es 1817 y no hay libretos. Las calles están llenas de ratas y de cadáveres. En el medio del caos Montevideo tiene su casa de comedias. Las personas buscan vida en el teatro. No hay libretos, hay actores, hay actrices. Soy yo, la Trinidad. Esta que ves, la que está, soy yo, la Trinidad. La nacida en Sorial, la expulsada por Montevideo. Por tomar las sillas a plena luz del día de la casa de comedias cuando no me pagaban el sueldo. Por escandalosa y adelantada. Por ser la amante de Oribe y tocarle el bigote en público, sin importarme su novia, familia y mi novia. Estamos con Cecilia Cosero, protagonista del monólogo Trinidad Guevara. ¿Cómo es que esta historia sobre una actriz uruguaya comenzó en Buenos Aires y ahora recién llega a Montevideo? Bueno, porque yo vivo en Buenos Aires y tenía ganas de trabajar con Marianela. Y bueno, el monólogo fue la forma más simple para poder trabajar viviendo en dos países diferentes. Y allá conseguimos la sala, primero nos confirmaron y después, bueno, acá hicimos igual cuatro funciones en La Zabala cuando estrenamos en Buenos Aires para hacer un estreno simultáneo como hacía Trinidad, ¿no? Que actuaba en Buenos Aires y en Uruguay. ¿Cómo es este personaje que inspira el monólogo? Es una mujer, es la primer mujer feminista que hay de la banda oriental. Es la primera actriz también del Río de la Plata. Entonces es una mujer de armas tomar, revolucionaria de verdad, transgresora, que amaba su vocación y, bueno, iba contra todo para lograr estar en un escenario, ¿no? ¿De qué elementos de su vida te nutriste para formar el personaje? Uy, bueno, la fuerza, el amor por la vocación y después, este, más o menos lo que a mí me parecía, porque, bueno, ella tuvo siete hijos, madre soltera, amante de Oribe. Generalmente, esencialmente es la esencia del amor al teatro lo que a mí me hizo acercarme a Trinidad y el estar en otro país también y lograr que te vean, hacerte un lugar y que te vean en el tuyo también, ¿no? Eso, eso creo que nos, en eso coincidimos con Trinidad. No quieren saber qué hace la actriz, de dónde viene, cómo hace lo que hace. ¿Quieren ser? Yo les doy. Vengan por mí, soy yo, la Trinidad. Que no es Petronina ni la mujer. La actriz del Río de la Plata del siglo XIX. La ha nacido en Soriano, la ha expulsada por Montevideo. Vengan por ella. La madre soltera. La amante de Oribe. De Gallardo. De Casacuerta. La Ana Molena del Río de la Plata. La paridora de siete. Siete hijos de patria distintos. Ella les dará todo y un poco más. ¿De quién fue la iniciativa de hacer algo sobre Trinidad Guevara? ¿Tuya o de la directa? De Marianela, que leyó en un libro de teatro uruguayo una anécdota de ella que a Trinidad no le pagaban el sueldo en Casa de Comedias. Entonces, embarazada, con 17 años, toma las sillas de Casa de Comedias como forma de pago y se las lleva a su casa. Todo eso lo cuentan en el libro. Y bueno, y a Marianela dice, mirá qué interesante ella. Y a partir de ahí las dos nos metimos con Trinidad y fue alucinante. Porque aparte en Buenos Aires hay una sala, en el Teatro Cervantes, la sala Trinidad Guevara. Hay más libros sobre ella. Acá todavía mucho no hay. Esperemos que a partir de esto se la reivindique acá también, porque es uruguaya. ¿Cómo es la puesta en escena como para mostrar un personaje tan complejo? Bueno, la idea fue trabajar desde la quietud y que la acción esté en la palabra. Y es eso, es muy simple. No hay nada, estoy yo nomás y las luces. Y bueno, y después trabajar a partir de eso, que la acción sea a través de la palabra. Y son como una especie de bombas que van cayendo, porque no es un relato continuo, sino que son cosas que vienen de Trinidad, de una actriz que puede ser cualquier actriz, una mujer. Entonces no es una que yo te cuento la biografía, empezó acá y termina así. No quiero ser esposa, quiero ser actriz y amada, aunque no se pueda, escuchá. Es el último aplauso, el ruido en el corazón del último aplauso, el calor en el corazón del último aplauso. La pataca tibia, la mano sobre la pataca tibia y vacía, el teatro vacío, el eco de los zapatos salirse, las damas y el calor, la pierna cerrada por el exceso de calor y miedo. Entre abrazame y andate. ¿Hubo cambios en tu carrera después de hacer mi muñequita acá con Gabriel Calderón y después pasar a Buenos Aires? Sí, porque uno va creciendo en todo lo que va haciendo, ¿no? Entonces la muñequita nos dio la posibilidad de, bueno, además de estar acá cuatro años en cartel después de viajar con el grupo, que fue increíble, de conocer Centroamérica, España, eso estuvo buenísimo. Y este monólogo es estar sola, yo los extraño un poco porque estoy sola, entonces la devolución del compañero se extraña y, bueno, tenés que trabajar con vos, que también le está bueno pasar por eso, para el actor, porque uno en realidad está solo, entonces está bueno. Anoche tomé el berino para ratas. La gente es lenta y divierte. Las ratas tienen con las lágrimas. Algunas personas tienen con las lágrimas. Se lleven por debajo de la ropa. No es un secreto. Los que queremos ver, vemos. Y después están los otros, los que no quieren ver y no ver. El berino no es malo. Lo malo es que no me sonaba. Yo me fui. Quedé un poco más. No pude decidir, no todo puede decidirse. Parece que la mediocridad es más grande de lo que uno supone o quisiera. ¿Cómo invitarías a la gente a ver Trinidad Guevara? Bueno, que vengan porque es la historia de una actriz uruguaya, de la banda oriental, entonces creo que reivindica lo que es la fuerza de la mujer, la pasión por la actuación y es algo diferente para ver. Creo que está bueno. El público grita mi nombre. Me mira en cada apagamento que dice la mujer. Sudo, el abanico no alcanza, el sudor desciende. Estoy en uno de los palcos, todos me miran. La sala está llena, no cabe ni una filer. Grita mi nombre, me levanto. El ruido de las cabezas girando es insoportable. Ella está de escena, voy hacia ella. El público me mira, grita mi nombre. La he hecho, es mi escena. ¿Nadie sufre por eso? Antes de despedirnos, te acercamos más opciones para que salgas en la semana. El sábado 5 de noviembre, Rosana Tadei estará tocando en el Tartamudo, a las 21.30, presentando su nuevo espectáculo intimista. El lunes 7 de noviembre, más de 15 músicos en escena acompañarán a Erika Bush en la presentación de su nuevo disco y otras canciones latinoamericanas que forman parte de su nuevo show. Erika tocará en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís a las 21 horas. La fiesta de Primavera Cero continúa con muchos toques. El martes 8, Sonic Youth, la hermana menor y banda de turistas se presentan en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El miércoles 9 es el turno de Fade No More y Santulo. Ambos días, la fiesta comienza sobre las 7 de la tarde. El 9 de noviembre, Luciano Superbiel cierra su gira 2011 de Reverie y presenta Carrusel. La apertura estará a cargo de Franny Glass. La cita es en el Teatro Solís a las 20 horas. Finalmente, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre, Agarrate Catalina, no te va a gustar y los auténticos decadentes se presentan en un show único e imperdible en el Teatro de Verano Ramón Collazo desde las 20 horas. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Canal 20 para seguir conociendo juntos nuevas cosas para hacer en el tiempo libre. Recordá que podés escribirnos a sali.canal20.com.uy Visitarnos y ver el programa en www.canal20.com.uy Nos vemos la próxima y con todo lo que hay para hacer en la semana, no hay excusas. Salí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!